ahora este día tan especial como lo es ahora y esto es lo que todos ustedes causan por tanta irresponsabilidad con el medio ambiente en tanto árbol talado imagínense ahora ya no es solo solo el calor sino que también por tanta degeneración que hay hay tanto eso eso vaya entonces lo que le quería decir verdad entonces ahora un día súper especial para creo que para todos no pero especialmente para esos seres una para pero no para todos para uno de hijos tal vez sí especial pero es más especial para quien es el día sí o no porque por ejemplo miguel va miguel 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 que es el gran desamorado con la madre por ejemplo usted cree que a miguel le da placer que sea pase y mari por favor pase un gran ejemplo que vamos a poner acá entonces digamos tenemos a limar y tenemos a miguel acá no 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 ahorita no ahorita es ahorita es para la garla no es este día es para la garla no es para acabar y nada ha pasado y nada cambiado por eso pero es que no me refiero a no me refiero a que la vaya un año para el diablo va pero te aseguro que puede pasar un año en la que hicimos no es que estamos hablando de usted no estamos hablando usted como hija estamos hablando de como mamá vaya entonces para usted es un día muy especial ahora pero ahora le preguntamos a miguel miguel la voz te gustaría que este día este día existiera la seguro que dijera que no o sea una cosa de compromiso y otra cosa es que si de verdad deseara se lo merece si se lo merece si lo merece pero de que vos estés así como como que de disposición es muy diferente pero ahora le preguntamos a lismari de parte de su otro hijo que tiene en eeuu y le aseguro que ahí pues obviamente le da un gran placer a usted y gusto de que sea el día la madre porque allá es muy diferente la cosa o sea usted tiene dos dos una moneda prácticamente como hijos tiene tiene la cara y tiene la corona y la cara la cara no tiene nada que ver con la corona son completamente diferentes este carbón sería carbón pero como dice pero y mari ahora usted como madre vamos a lo que las madres dicen que no importa como sea el hijo si la madre siempre lo quiere si y me imagino que hay madres que hasta les pegan sus hijos y siempre así tienen el gran amor no importa si la madre la máquina pero es que si la madre no le pide nada del diablo es para que el que miguelito andaba bien obligado porque dijo que el que tenía que comprar dos regalos ay fíjate que toda la pantalla me cubrí voz bicha es que está bien cachetona es que él quería comprar una moto y dijo pero como mi mami no puede me lo va a dar a mí y volviendo a su tema una madre quiere por igual que los hijos o cree usted que diferencia porque vaya a usted tiene a su hijo porque mi hermano siempre pasaba en la casa es bien tranquilo mi hermano y quizás con el más animado y bueno me decís que escucharme escucharme vos no pasabas en la calle porque trabajaba vos pasabas en la calle por callejero entonces ahí no tiene que ver que si trabajaba pero no era porque vos querías no era porque tenía que trabajar era por callejero ahora decime de ese dinero que trabajaste y ahorraste cuánto tenés ahora ahora decime de los años que está en el canal cuánto dinero tener ahorrado aparte de lo que ganaste la apuesta la semana pasada aparte de eso pues si vaya entonces ya entonces este entonces y mar y no es que estamos hablando de un tema no estamos hablando de mi mami es que es que es que no tiene no tiene no no creemos que le dé felicidad este día miguelito y vengo tan alegre que me levanté tan temprano que no vine a hacer ejercicio para venir con las energías potentes vaya entonces y mar y la pregunta que yo tengo para ustedes es una realidad que la madre quiere por igual a los hijos y no mira distinción de nada o si se siente un cariño especial por el hijo que es un poco más agradecido diga la verdad mire la verdad la verdad es que no lo voy a ir a miguel no a miguel le vale a miguel le vale a miguel le vale yo me voy para adentro que vaya dale dale para adentro vaya pues no veniste mami no seas así mire aunque diga que le vale pero siempre duele no me voy a decir al corte que ella di algo dale mire fíjense que nosotros en la casa tenemos o sea en la casa se han fijado que ellas son ellas las mamás son bien así bien creativas ponen adornos por todos lados no todas pero ajá pero mi mamá había puesto una foto de mi hermano así chola es verdad y le había puesto flores velitas y todo y la mía así viejo no ahora ya que ya que mire 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 espéreme 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 ahora veo porque va que vos tenés un trauma con eso en la foto porque fíjense que allá en mi monitor allí en mi monitor siempre yo llego a encontrar una foto donde estoy el diablo y yo en la esquina vengo yo la bajo y la dejo por ahí luego regreso a los días otra vez esta puesta ahí entonces digo yo será que el diablo tiene como un trauma de que tiene que verse la foto y la pongo de regreso y la pongo de regreso y la pongo de regreso pero mire ve de verdad eso es feo y usted le pregunté yo a mí usted tiene preferencia no hijo mira la foto que tengo una más grande y la pongo en el cuadro hasta que hubo paisajes pero es que quizás de uno se espera más que del otro porque yo estaba molestando en la cocina aquí va porque yo estaba bajando no sé qué pero le digo Ismari le van a dar regalo le van a llevar los regalos mañana y este y me dice no me espero eso de Miguel va entonces Ismari la pregunta es para usted y sea sincera y el furgón va a caber aquí pero sea lo más sincera que puede ser en el mundo y no importa que esté Miguel allí y se lo dice en la cara hay preferencia o se puede decir que el cariño es recíproco con el hijo que es más agradecido Andrade pues fíjese de que ay no decir que te da más piso decir que te da más piso nada más pobrecita tía ay no es que no es eso no es que se ve la forma como lo como es que uno con la mamá como lo trata pero yo como le digo a él sea como sea es mi hijo y yo lo quiero porque fue mi primer hijo pues y no que hay otra si o sea es la traducción de eso y el que se parece a ella el otro porque él estuvo o sea estuvo todo el tiempo conmigo entonces yo lo miné y todo lo estuve conmigo hasta que se fue estuvo siempre conmigo estaba pendiente él se había ido con mi tía y no se o sea el amor de no se crió con usted pero fíjese de que cuando yo trabajé y nació él yo lo dejé con mi tía para que me lo cuidara y yo trabajaba con él desde ahí no me quiso yo a él cuando yo trabajaba le di lo mejor le compraba zapatos de marca pero uno necesita material necesita comprensión amor y ternura cariño ahorita me acabo de doler eso que dijo el diablo me imagino a ella diciéndome eso pero uno porque como va a ser que va a estar uno con el hijo y no le van a dar yo sé que ustedes no saben de nuestra vida nunca saben de nuestras cosas pero fíjese que antes cuando yo quizás estaba chiquito pero siempre me contaban mis tías ella se iba a trabajar a la es por salva o sea madrugaba pues pero no la miraba ni el día cuando ella ya llegaba yo ya estaba dormido o sea desde chiquito siempre me cuidó mis tías, mis tías, mis tías y ya si no era una tía ya era la otra tía ella me iba a dejar tempranito pero nunca o sea nunca vi este digamos despertar y ver